Falleció Candelaria Beatriz López Obrador, hermana del presidente de la República, Andrés Manuel, esta madrugada en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Don Ventura rumbo a San Fernando, Chiapas. Información de allegados a la familia refieren que el fin de semana pasado habría celebrado su fiesta de cumpleaños en el Country Royal de la capital chapaneca. La hermana del presidente fue gemela de Martín López Obrador, era la única mujer entre sus hermanos y estudió docencia y nunca participó en política. El expresidente Peña Nieto reapareció en Twitter para dar el pésame al titular del Poder Ejecutivo. Desde el pasado 15 de abril el expresidente mexicano no tenía actividad en esa red social. En tanto, López Obrador abandonó su conferencia mañanera, presuntamente para atender el tema de su hermana. Para Noticias.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.